Hola muy buenas a todos chicos, soy Búho en un nuevo capítulo del Death Island Raptive, el capítulo 14 Y bueno chicos, como veis lo he avanzado un poquito, lo siento Se me fue la olla un poco y no le di a grabar, me puse todo emocionado a jugar Veamos, no os habéis perdido mucho, solamente avance un poquito No ha sido nada, ¿vale? O sea, no os habéis perdido de mucho Ya os lo digo yo Como estaréis intentando estar más pendientes, porque madre mía Estaba con unas ganas terribles de... Ahora que ya tengo mi pistolita nueva, ya tengo ganas de jugar, tío Y estoy que no cago Vale Pues vamos a seguir Va a subir por aquí A ver que leches hay Vale, se me ha... A ver, es que la puta es que no se ve un pimiento ¿Vale? No se ve un pimiento y encima la batería de la linterna se me acaba echando hostias Vale Dios, como odio bajar, encima de bajar aquí a oscuras, tío Dios, como la odio La odio, tío, la odio He dicho no salgas Oh Oh, lucecitas verdes, lucieron a gas Lucieron a gas defenderme Protegerme del mal De los zombies Lo que sí he hecho antes Para que sea así de capullo En vez de utilizar la linterna Tiraba en galas como un cosaco Las gas está echando hostias Ah, por cierto, de verdad Encontré una escopeta Madre mía, tío Aunque no es muy buena, la verdad Porque le cuesta un montonazo matar Fue como guarrucha Tendré que mejorarla Bueno, pues no por ahí Dios, tío, que me dan mal rollo Encima de a oscuras, tío Que den esos grititos tan extra Dios, que mal rollo, colega A ver, a ver, a ver Espera, espera, espera Pues eso, que encontré una escopeta De camino, vale La vais a encontrar según Según empezáis Y nada más empezáis Ya te dan la escopeta Es una mierda, pero De cerca buena Ya veis que utilizo la pistola Porque es que no vale para nada Bueno Y si acierto va a ser la hostia A ver, espera, espera, espera Fuera Bueno Hacia afuera Ahí hay otro Joder, la patada Me vino al pelo Cogerla, madre mía Con eso de no gastar Munición Ahora munición Ni arma Vale, encima me he quedado Ahora sí Bueno Caminante Pues caminante Espérate Que no tengo batería Espérate Ahora sí veo Las bengalas también No sé si vas a encontrar Muchas Vale, por el camino Por eso no os preocupéis Pero Deja que las comes Hostia Pues ahora sí Le da bien Hostia A ver si está ahí Aquí roma el rollo No se lo carga No se lo carga, tío Una copia tendría que reventarle Bueno, a lo mejor tan lejos no Pero Odio cuando parpadean las Bueno, encima Pide la señal de la radio Hostia Que suena por ahí Que suena por ahí Oh dios, oh dios Vamos, vamos a seguro Aquí hay luz Oh, oh Ay Hija de puta Tío, ¿lo ves? No, puta puta Joleta Bueno Dan peor Mal rollo aquí Me molaba más en la selva Aquí eso de que aparezca Cuando parpadean las luces Tío Me da un mal rollo De tres pares ¿Dónde va? Tengo esta mierda Que supone su mechero macho Y no alumbran un cojón Bueno, algo alumbra Pero No, no alumbra casi La puta linterna Mira, fíjate Es que se apaga la linterna macho Y no soy un Cimiento A ver Joder, búho ¿Qué pasa? ¿Tiene miedo? Un poco A mí estas cosas macho Me dan muy mal rollo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que camina por ahí? Muere Muere Ay Dios Ay Dios No quiero ni mirar, tío Esto tiene pinta De ser importante Oh, vengala, vengala Bien, bien, bien Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Escopeto corta Puf, ahí hay uno Hostia Es uno de los gordos Muere Muere Espérate Espérate A ver Descargamos Bueno, eso no le ha dado bien A ver, cerca Bueno Eso ha sido bueno Y justo ahora se me acaba la munición No, tío No, no, no No me jodas Oh, bien, bien, bien Eso no me gusta nada ¿Cómo lo que es fusible? Ah, bien, bien, bien Encendemos luces Encendemos luces Vamos a tirar Espera Este mismo Cogemos otra escopeta Nunca viene mal No, tío Yo no quiero eso A ver Un poco fiable Joder, macho No me das confianza No me das confianza, tío Pero te voy a poner por si acaso Vale Me he quedado sin luz Tío No No, yo quiero luz Yo quiero luz De la sala viene uno y me ataca Tío, yo quiero luz Yo quiero luz Los de emergencia Protégeme Del mal Ay Ay, Dios mío Eso está vivo Lo sabía, lo sabía, lo sabía Muere Muere No mueras No mueras Coño Hostia A ver Otra pistola Tengo ya una pistola Y bien bonita Oh, bien Luz Luz Bien A ver Sí, mejoré la escopeta Vale Me he equivocado Reparar Reparar A ver Espérate ¿Dónde está? Joder, la tengo que reparar, tío Joder, pues no me cuesta caro Vale Uh Mejor la pongo nueva Que luego cuesta más Pero eso es verdad Cada vez Cuanto más lo deje es peor Escopeta explosiva Vamos a explicar Le digo la atención De tu atención Anda En la escopeta normal, tío Vamos a ver qué hace En este no hace nada En este sí Tiene un instino Sí Venga Ya veremos qué hace Cuando tengamos munición Sí, cuando tengamos munición Ahora mismo no hacemos nada Vale Madre mía Con la de balas que teníamos Macho Y han volado Es que cuánto me dan un arma Encima con los putos zombies Que duran 10.532.000 24 disparos Qué miedito Ay, qué miedito A mí me parece que se viene algo ahí Oh, ahí hay uno Quietecito No ha muerto Uy, que te calles, hostia Te calles ya Te pones nervioso Pasamos de todo el mundo Vámonos Muertos los dos Oh Dinero, dinero Y ahora no Tengo de espalda Toma Masaje Viaje marreao ¿Qué te estiras tanto? ¿Qué te estiras tanto, tío? A ver, espera, espera, espera A ver, espera, espera, espera Toma 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 Toma, otra ¿Quieres más? Te voy a dar La mato Más papamoto Más papamoto Vamos a ver Bueno, ya se me ha gastado, tío A ver Vamos Vamos Muere, cae Bueno Le he dejado tonto los dos brazos Ya lo que le he quitado con la patada, ¿no? Ah, no, tonto Calles Bueno, espérate Espera, espera, espera Atrás Ahí estamos Hijo puta Debe arrancar la media cara, macho Y seguir andando Eh, y mi arma Y mi arma Bueno, tampoco grafa mucho Era una maza Vale A ver, venid, venid Toma, fuera Uy, que se quema Pobrecito A la puerta No a poco Vale, ese está muerto Hostias Este tío Joder, ese gente Vaya Al menos creo Vale, soy gilipollas ¿Para qué uso eso? No he gastado No, veo un pimiento ¡Ostras, Pedrín! Ahora, ¿contra gente con armas? Sí, bueno, estoy como para disparar yo ahora Ya ves No puedo tirarle nada A ver ¿A quién qué puedo coger? Uh, cuántas cosas Cuántas cosas Madre Madre Mira Un fósil Hostias, qué bueno, tío A ver A ver ¿Les hago algo con esto? Ah, pues no Encima me disparan a mí O sea Espérate, espérate Ah, ya lo tengo puesto Oye, me lo pongo Esto, esto es lo Lo que necesitábamos Vale, perfecto Queda de uno, tío Yo conto tres No dos Pues yo juraría que he visto tres, tío Se me habrá hecho Movición para la pequeña Pistola pequeña Toma ya Toma ya Olvida Otra pistola Otra pistola Otra pistola Movición para escopeta Joder, macho Si es que ahora lo viene lo bueno, tío Esta es la parte de juego que me va a gustar Con armas Un arma de verdad No con palos Me gusta reventar las cabezas con escopetas, tío Es lo que mola Con pipas Y un fusil también De vez en cuando Vale, pues En principio Nada más Nada, nada Dinero Dinero A ver, ¿qué es eso? Energética Que no sé por qué coña me la bebo Soy gilipollas Y hoy tengo la vida al tope A ver Vamos a ver un pimiento Vale, perfecto A ver si no lo van a ver Pero bueno, me da lo mismo ya Ah, bueno Por aquí no hay nadie Oh, sí Ah, pues mira No, parece que no No hay nadie Vale, vamos a ver Qué encontramos Las camas No os ha dado dormir Las camas Aquí ni nada Uh, alcohol Más alcohol Policín ya tengo Policín ya tengo Policín Oh, esto es bueno Un poco confiable Fusil ya tengo Van por ahí Me estoy oyendo Espera, espera Ya voy Ya voy muchacho Madre Que está ahí Espera Espérate 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 Nos vamos a poner La pistola Ahí cargamos Vamos a ver Poco a poco En la cabeza Apuntamos Ahí Ahí estamos Hombre Espera, espera, espera Ahí estamos Hombre, de un tiro Tira con la mocha Vale Vale, por aquí cerca Ahí al fondo Vale Ahí estamos Eso quería yo Vale Perfecto ¿Qué más queda? Uh A saquear ahí Vamos Vamos Esto sí me mola Tío Esto sí me mola Un poquito de acción Ya de la buena Ya de ahora Tío Noto rato Palazos Tío Amigo Lo que me gustan Las armas Aquí hay mucho Oigo muchas voces Pero no viene nadie Tío ¿Qué es eso? La pistola Vale Nada Uh Pero está bien al fondo Tío A ver Aquí quién hay Aquí hay alguno Oh Voz de monotov Hostia Pues sí tío Sí Espérate Cinco Cinco Con eso no vale Ahora Uno por ahí Otro por ahí Ese por ahí No sé si estoy No sé si estoy dando a alguien Yo creo que no Vamos a dar numeritos Vale Bueno Vale Soy la polla Tío Perfecto Perfecto Uno de dos Pero que he visto que ha sido totalmente aposta para disfrutarle para que venga por el otro lado Sabes que ha sido aposta No cuela No cuela A ver No sé por qué me como esto Si tengo la vida a tope Pero bueno Va a venir uno por aquí Va a venir uno por aquí Lo sabía Lo sabía Lo sabía Maldito Espérate Si el cambio de arma va a ser la leche Ahí está No apunta ni nada Bueno espérate Me da tarde un poquito en cambiar la arma Tío Dispara sin que haber sacado la arma Ahí está Uno menos Vaya Soy el tío de la mocha El tiro en la mocha Miren 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 Este no Bueno Este da igual Este no cuenta Munición Nada más Nada más Vale vamos a ver No nos dejemos así Nada importante Oh mochila Mochila Mochilas Todo para mí Todo para mí Todo para mí Todo para mí Oh 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 Que de cosas Que de cosas Vale perfecto Pistola Nada Tiene pistola 17 Vale perfecto De puta madre Aperitivito Alcohol Alcohol Aperitito Una chocolatina Para el cuerpo Oh Aquí se que hay mochila Madre mía Aquí Que pasa Se constraban La gente Se llevan aquí Vamos Vale A coger un aperitivo Sin querer Aquí que hay Antes de irnos Vamos a ver A ver Que quiero Echese de aquí Uy Si es tan largo Eso es que hay algo Tío ¿Eh? Ah está Pero está Detrás de la rejilla No bueno Si no van a hacerme nada Ah No podéis Tocarme Joder Y se mutan Tío Si no mola Tío Mola que se muten Y que se vuelvan locos Porque quieren pasar Esto no está abierto Uy verás A que saca por esta puerta Que se abre la puerta Que ya Que te apuestas Ah no Con eso Que pasó Tampoco Entonces para que les está esto Para que les está esto Tío Si no Ah bueno A lo mejor Hay que pasar Luego por ahí Ah Calla calla Que lo vemos Vale 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 Si no tengo Cogerlo Oh Cosas 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 Madre madre Que hay cosas aquí Dinero Dinero Juzmetrikin Una fruta Aperitivito Alcohol Alcohol Vale Ok Cabano No me interesa Es un bata de béisbol Tío A esta altura Me vas a dar un bata de béisbol Y tengo yo Una jopeta Un rifle Y una pistola Bueno Ah vale Ahora si tengo Me coño Ahora si me dejan No Ahí va Muere Muere Vale vale Vamos a ir Espera Que vamos a cerrar Vale 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 A ver A ver Ahí está Más alcohol Madre mía Es el juego que más alcohol Encuentra Me cago en dios Encuentra más que un bar Esto increíble Archivos secretos Vale Eso Un cajón secreto En la cama Ah no Más alcohol Joder macho Que pasa Y esto Era un túnel De los chinos Vale Putos chinos Tío Borrachuzos Venía aquí A trincarse Aquí Botellas y botellas De alcohol A ver Me voy a escoger Algo de aquí Ah me ha dado Ah ya Claro Ahora no Ahora venís Cuando ya me he cepillado Toda la gente Que había en medio Ah pues mira Al final no han abierto Ninguna puerta Vale Vamos a No sale nadie Ah pues mira No La verdad Yo me esperaría Que saliera alguien Pero bueno Mira mejor Espera Si si Espero Espero Bien Salimos Salimos ya Salimos ya Una vez encendidas Las luces No hay problema Pero cuando estaban apagados Es hostias Eso da un pelín De mal rollo Ay Oh Vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me Hostias 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 Coño Hostias Pedrín Bueno chicos Bueno chicos Lo vamos a cortar Por aquí Y en el siguiente capítulo Veremos que pasa Con Madre Con el bicho ese No va a tocar Carganos Lo seguro Bueno chicos Bueno chicos Bueno chicos Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Dale me gusta Favoritos Y nos vemos en el próximo capítulo Un saludo a todos Y hasta la próxima Adios